Importante, donde tiene un alto nivel de transacción, incluso inversionistas de Estados Unidos invierten ahí, o norteamericanos, cotizan en Tokio las bolsas de valores. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Me comentan todos si se puede apreciar la presentación? Sí, se ve líquido. Gracias. Bueno, a ver, en la Bolsa Boliviana de Valores, como les decía, ha sido un tema un poco tortuoso la salida, marcha, no tanto como otros países que duran más de 100 años, pero realmente ha habido una época muy crítica, ¿no? Ustedes han debido estudiar dentro de las barreras macroeconómicas, seguramente, como un caso de estudio, o también como un tema de gestión gubernamental o política pública, o gestión pública, ¿no? Se llama la materia, creo, en la carrera, o políticas públicas, no recuerdo bien. Está, han podido revisar cómo se ha generado la ley SAFCO, el decreto superior B21-060, y todo ha derivado de una hiperinflación, ¿no es cierto? Creo que hemos visto el diapositivo ahí ayer, ¿no? En ese sentido, si bien se ha creado una estrategia de gestión del mercado de valores, estos hechos fortuitos han derivado en que se vaya suspendiendo la creación, la fundación y la apertura de la Bolsa Boliviana de Valores, ¿no? Entonces, estos temas han sido un poquito complicados, ¿ya? Vamos a ver un poquito la fundación, cómo se genera. Le voy a pedir a Marioli Calejas. Presente, licenciado. ¿Se me escucha? Sí, nos puede ayudar, por favor, con el primer parado. Está bien, licenciado. Entre 1976 y 1977 se iniciaron las primeras acciones para la fundación de una bolsa de valores por parte de Ernesto Wende, Oscar Parada, Gastón Guillén, Gastón Mugía, José Crespo y Luis Cerqueta y Chirbeches. En 1979, Marcelo Pérez Monasterios, en calidad de presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, convocó a una reunión para designar una comisión encargada de efectuar las acciones para lograr la fundación de la bolsa. Esta gestión culminó en la misma CEPB el 19 de abril de 1979, cuando se fundó la Bolsa Boliviana de Valores, como una sociedad anónima sin fines de lucro. La bolsa se constituyó con 71 socios con un capital suscrito de mil millones cuatrocientos veinte mil, limitándose la participación accionaria a la posesión de una sola acción por socio. Bueno, es un milión cuatrocientos veinte mil pesos bolivianos en ese momento, ¿no? No se preocupe. A ver, primer punto, ¿ya? Todas las bolsas por todos los países limítrofes, vale decir Chile, Perú, Brasil, Argentina, inclusive Paraguay ya tenían su bolsa de valores, ¿no? Y eso dificultaba el nivel de transaccionalidad en el país. ¿Se acuerdan ustedes que estaba en el año de los setentas, donde había una coyuntura político-social muy compleja, donde básicamente el gobierno estaba supeditado a órdenes militares, ¿no? La mayoría eran dictaduras, que esas sí eran dictaduras de verdad, ¿no? Que se han entrado por la fuerza al gobierno y, pues, han conllevado a diferentes problemas económicos, sociales, pues, de toda clase de índole, ¿no? Sin embargo, en 1970, ¿no?, entra el gobierno del general Hugo Banzer y, cansado de tantos problemas sociales y económicos, pues, da el golpe de Estado y se queda siete años y algo en el poder, donde ya mostraba una cierta tendencia económica mejorada. ¿Por qué? Porque apoyó muchísimo el tema de la construcción de varias unidades deportivas, ¿no? Como es la infraestructura, no solo deportivas, ¿no? El coliseo, la piscina olímpica, la autopista La Paz del Alto, en Santa Cruz el crecimiento de la fuerza económica, la carretera Cochama-Santa Cruz, la carretera antigua que es conocida actualmente, y muchas otras cosas que han logrado, como hablábamos hace una clase pasada o la anterior, no recuerdo, con lo que ha hecho Vivienda Social, ¿no? Con ese financiamiento, esos dineros que estaba manejando el gobierno, pues, apoyó, fomentó la economía, la microeconomía, y eso ha generado un valor importante en la demanda agregada, ¿no? La única diferencia que, entre lo de ahora de la Vivienda Social y en ese momento de los 70, era que para hacer eso Bolivia no tenía dinero, ¿no? Entonces, se endeudó bastante. Hasta esa época, hasta los años 80, era el mayor endeudamiento que tenía el país a nivel histórico. Sin embargo, hoy día hemos explicado esos montos y, pues, tenemos la mayor deuda en la historia, ¿no? Hoy era deuda externa. Causado de todo eso, como había ese apuján, ese economía, pues, varias empresas, ¿no? De estos caballeros, de Ernesto Huende, Oscar Parada, Gastón Guillén, Gastón Mujía, José Crespo, y Luis Sirgate y Chirveches, que es un apellido compuesto, estaban metidos muchos de ellos en lo que es la construcción. Entonces, estaban plenamente apoyados, y los bancos en ese momento, porque había muy pocos bancos, muy pocas entidades financieras, pues, no estaban capacitados, si vale el término, o predispuestos, depende de lo que quieran verlo, a otorgar créditos de gran tamaño a este tipo de empresas. Entonces, estaban buscando una fuente alternativa de recursos. Causal de eso también mejoró la economía interna, y por ende también muchas empresas también se vieron beneficiadas. En ese sentido, los bancos en Bolivia estaban viendo algunas nuevas opciones de financiamiento, pero que se veían un poco coartados con todo este trabajo que han venido realizando con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Y decían, oye, tienes que buscar una nueva alternativa, tenemos que hacer que surja la Bolsa Boliviana de Valores. Entonces, se juntan todos los muchachos, buscan apoyo externo para ver cómo podían realizar, y deciden a título personal fundar inicialmente la Bolsa Boliviana de Valores con los 71 socios, estos seis a la cabeza, pero que estaban en igualdad de condiciones. Cada uno de ellos era aportante de 20 mil pesos bolivianos, de esa época. Llegamos a los 100, ahora el millón 420 mil. Esta participación externa te daba posesión de una acción, cada uno de los socios, para tener en cuenta este aspecto. ¿Ok? Entonces, se juntan todos estos, y en el año 79, ¿no? En 19 de abril, como dice ahí, se funda la Bolsa Boliviana de Valores. Vamos a ver nuestros compañeros. Yamil, Nina. Sí, adelante. La segunda estrofa, por favor. Ok. La primera Junta General de Accionistas celebrada el mismo día de la Fundación, aprobó el proyecto de estatutos, procediendo asimismo a la designación de su primer directorio. Este cuerpo directivo tuvo la responsabilidad de llevar adelante los trámites necesarios para obtener la aprobación de los estatutos por la Comisión Nacional de Valores y la Personadería Jurídica de la Sociedad, de conformidad a las disposiciones del Código de Comercio. Gracias. Como es una entidad, una sociedad anónima, con la gran diferencia que era sin fines de lucro, necesariamente, de acuerdo al Código de Comercio, tiene que tener la Junta General de Accionistas. Estos, a su vez, tienen que tener un procedimiento para la designación de un directorio, como dice el Código de Comercio que ustedes han debido llevar en derecho comercial, me imagino, o del Chim Chati, o algunas de esas materias. Especifica claramente que una sociedad anónima tiene que tener una junta de accionistas, no es el ente mayor de cualquier sociedad anónima, esa junta designa directores para que se puedan tomar las decisiones de dirección y estrategia de una entidad. Entonces, hace todo ese colegiado para poder generar este gobierno corporativo, que es un tema importante que va a dar la generación de, pues, la legitimidad de esta entidad. Esta entidad, todavía no financiera porque no se ha transado nada, pero ya es una entidad generando esos recursos. Ese cuerpo directivo, además, tiene la responsabilidad de llevar adelante los trámites necesarios para llevar a aprobar los estatutos de la Comisión Nacional de Valores. Ah, se habían dado cuenta en ese momento que para poder encarar esta Bolsa de Valores tiene que tener un marco normativo. Ese marco normativo tiene que existir una supervisión. Y esa supervisión la generaba la Comisión Nacional de Valores, ¿no? en diferentes países, como les he dicho los limitrofenes, los cuales nos han servido de Sparrow para poder evaluar esta parte. Esta Comisión Nacional de Valores y esta personalidad jurídica se ha generado y se ha conformado dentro del Código de Comercio, ¿no? El Código de Comercio en ese momento, en los años 70s, 80s, tenía una parte que hablaba de las bolsas de valores y, obviamente, de las transacciones de títulos valores. Hoy día, todos esos artículos se han sacado de la ley y está en la ley del mercado de valores, ¿no? Esa ley, no sé, en algún momento seguramente la actualizarán, ¿no? Como harán, ¿no? Esos muchachos que se dedican a hacer leyes, pero para todo y para nada y algunas leyes como esta ya quedan caducas, ¿no? Habla de la República de Bolivia, ¿no? Dice, habla de la Comisión Nacional de Valores, habla de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, O sea, de entidades que ya ni existen, ¿no? Entonces, ahí seguramente algún rato se darán cuenta y modificarán al igual que la ley de bancos y entidades financieras que hoy día la ley de servicios financieros, ¿no? Eso. Vamos al siguiente. a ley orgánica de la Comisión de Valores, ¿no? Entonces, vamos a pedir a unos compañeros que nos ayude en ese sentido. Jocelyn Gabriela Lima. Sí, licenciado. ¿Nos puede ayudar, por favor? Sí. Ley orgánica de la Comisión de Valores. A mediados del año 1979 se obtuvo la asistencia técnica de la Bolsa de Bogotá que financió el viaje a la paz de su secretario general, doctor Luis Carlos Rodríguez Herrera. El doctor Rodríguez colaboró en el ajuste de las normas de organización y administrativas y de los aspectos operacionales de la Bolsa en formación. En igual forma, prestó su asistencia profesional a la comisión técnica constituida por el Ministerio de Finanzas y conformada por Víctor Romero y Rosendo Soruco con el objetivo de elaborar el proyecto de ley orgánica para la creación de la Comisión Nacional de Valores. Ok, gracias. A ver, en todo este interín, lo que les comento, todo el marco normativo, pues la gente de la Confederación de Empresas Privadas se da cuenta, oye, nosotros tenemos la expertise para hacer todo este tema, ¿no? ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Cuáles son sus límites? ¿Cuáles son sus derechos que va a tener esta Comisión de Valores? ¿La Bolsa de Valores? ¿Y cómo se va a generar toda esa transaccionabilidad? Si bien el Código de Comercio especificaba algunos acápites, pues en general no se tenía claro este tema, ¿no? Entonces, es importante que tengamos la ayuda de alguna entidad que nos pueda guiar, si vale el término, ¿no? Para poder solucionar estos problemas. Y uno de los problemas más grandes que tenía era el tema de la organización y el procedimiento que iban a generar, ¿no? Entonces, necesitaban alguien experto en ese aspecto y se buscó en ese momento en las bolsas de Santiago, en la bolsa de Lima y en la bolsa de Buenos Aires. Sin embargo, eran bolsas más antiguas, mucho más desarrolladas y eso generaba dificultad, ¿no? Era como para ellos volver a empezar, llegaban por entender muchas cosas en ese momento. Entonces, se decidió buscar una bolsa un poco más joven, ¿no? Si vale el término, para poder encarar este proyecto y es así que se da no es el convenio, pero sí es el apoyo, un famoso SAT, ¿no? Un servicio de asistencia técnica que ha permitido realizar un convenio con esta entidad y traer algún personal. es así que llega este señor, este doctor Rodríguez, ¿no? Que es un abogado que se dedica básicamente a validar, ajustar las normas y procedimientos para que la organización y lo administrativo de toda la bolsa llegue a buen puerto, ¿no? Adicionalmente, forma parte de una comisión técnica que el gobierno central, ¿no? la conforma para que se genere con este caballero de revisor y proponente la ley orgánica de la creación de la Comisión Nacional de Valores que hasta ese momento no había, ¿no? Entonces, no podía operar la bolsa porque no había esa ley, ¿no? Entonces, necesitaban necesariamente que exista este marco normativo para poder dar en curso y continuar con este tema en ese sentido. y la Comisión Nacional de Valores debería tener una ley orgánica para salir a su creación, ¿no? Entonces, son temas importantes acá que es necesario aclararlos para considerar ese tema. Laura Mollo nada. ¿Kevin Corina? Laura Mollo ¿está ahí? Sí, no accedo. Laura, adelante, por favor. Está bien. La Comisión Nacional de Valores como organismo encargado de regular, supervisar y fiscalizar el mercado de valores, la Bolsa de Valores y los intermediarios de oferta pública de valores fue creada por el decreto ley un 10.995 de 12 de agosto del 1979 durante el desempeño como ministro de finanzas el el licenciado sería ingeniero coronel coronel disculpe Javier Alcoresa Mal Melgarejo emperó el directorio de comisión solo pudo ser integrado en 1982 cuando se nombró como presidente al licenciado Manuel Arana gracias bueno primero la se crea nuestra ley orgánica la Comisión Nacional de Valores y se le da un objeto un fin particular el principal es el de regular supervisar y fiscalizar todo lo que implica el mercado de valores eso es las bols de valores y los intermediarios para que se generen estos títulos de oferta pública o sea compradores y vendedores ya se crea en agosto del 79 como dice ahí durante la gobernación me acuerdo quién estaba en ese momento no sé si estaba Borrelio en ese momento de presidente pero igual era un militar y para ser corta la historia el ministro de finanzas este señor Javier Alcoreza este coronel era es uno de los propietarios de Marchiplast una empresa en La Paz por ende le interesaba sacar esta 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 ley y este reglamento y por ende poder transar en bolsa era un tema importante en ese momento y seguramente se podía solucionar de la mejor forma este aspecto otro tema interesante en ese aspecto es que el director de la comisión de valores no se pudo llevar a cabo su nombramiento por todos los problemas nuevamente que les comento ¿no? ahí entró Hernán Silvia Suazo entró García Mesa y otros tantos entonces en 1982 recién se conforma este tema y se va generando este aspecto en particular estoy seguro que en otra situación económica en otra situación política y social que en ese momento hubiera existido esto hubiera dado celeridad y seguro a principios de los años 80 ya hubiera salido en marcha este aspecto pero por todo este problema que les comento pues lamentablemente se ha complicado y las entidades públicas en ese momento tenían una amplia necesidad ¿no? de de salir adelante por ende realmente lo último que pensaron en ese momento es dar curso y pie a lo que es la bolsa boliviana de valores ¿Josué Gutiérrez? ¿Kevin Corina? Buenas noches licenciado Buenas noches primer párrafo por favor Desde sus inicios la Comisión Nacional de Valores careció de un adecuado apoyo estatal para desarrollar un mercado de valores en el país a principios de 1983 por renuncia del licenciado Manuel Arana se produjo la acefalía de la presidencia de la Comisión Nacional de Valores S.A. situación que se prolongó hasta el 17 de julio de 1984 en esa fecha el gobierno nombró al licenciado Percy Jiménez Cabrera sin embargo este cuerpo directivo no fue constituido hasta 1985 determinando la paralización de las actividades de la comisión durante más de dos años con grave perjuicio para la tramitación de la autorización del funcionamiento de la bolsa gracias aquí en la lectura pueden darse cuenta que la comisión de valores que el ente regulador que todo lo que tiene es el árbitro el dirimidor todo este tema no ha podido salir adelante no ha podido cumplir sus objetivos precisamente porque vivíamos en un atortuoso momento complejo nuevamente económico político y social como algún docente amigo dice vivíamos en la tormenta perfecta estábamos muy complicados causal de eso y porque no podía hacer más pues renuncia esta señora Arana y se tarda un año y medio y fracción hasta que nombra otra persona encargada de esta comisión asimismo a pesar de ese nombramiento no se puede constituir hasta el 85 entonces realmente ha sido un tema muy complicado desde el 79 que se funda ya habían pasado seis años y no pasaba más de que una sana intención a pesar de la fundación no podía ejercer porque no tenía autorización de funcionamiento tenía que cumplir una serie de trámites bastante complejos por cierto de esa época porque era algo que no se conocía y necesitaba necesariamente una persona que les guíe en ese sentido ser un tema un poquito complejo en ese aspecto Fabiola Condori si por favor los dos siguientes párrafos el nuevo directorio de la comisión tampoco recibió el apoyo necesario del gobierno para su normal funcionamiento sin embargo su presidente continuó ofreciendo sus funciones en su oficina particular como un aporte voluntario de su trabajo durante el periodo 1983 y 1985 el directorio tuvo que encarar la profunda crisis integral que afectó a la vida nacional como consecuencia de la desdolarización de la economía y de las devaluaciones de nuestro signo monetario con el consiguiente proceso inflacionario cuyas proporciones cada vez más crecientes determinaron una hiperinflación con una pérdida del valor del peso boliviano en 10.000 veces por otra parte la mentalidad claramente estatista proclive a la intervención que premió durante el gobierno en ejercicio restó posibilidades a la creación de un mercado de valores con el consiguiente possegración de la posibilidad de dar comienzo a las operaciones de la bolsa no se olviden estamos en una tormenta perfecta entonces recordemos había una junta de accionistas de la bolsa se creó un directorio y ese directorio ve que no existe un apoyo una necesidad por parte del gobierno para solucionar este tema ¿por qué? porque el gobierno se ha distraído en un tema político en un tema social en un tema complejo Hernán Silesoas que estaba en ese momento de gobierno en los años 82 83 realmente dice oye ¿qué vamos a hacer? este es un tema bastante complicado porque no funciona de la mejor manera estamos seguros que va a complicar sustancialmente este aspecto y estamos también seguros de que la forma de trabajo que están generando en las empresas pues vayan consolidando este tema en acciones concretas para salir adelante con el tema de la bolsa lamentablemente todo eso cayó en saco roto no se dio curso y sobrellovido mojado en el 83 y una crisis espectacular económica los autores varios economistas dicen debe ser la crisis más grande que no sea por un tema de guerra por un periodo durante y post guerra esa es la lógica que traen y hasta ese momento era una crisis más complicada después ya vino argentina después vino venezuela y otra vez argentina son los casos hoy de estudio pero realmente complicado el tema que teníamos en ese momento ustedes recordarán pues les decía sus materias seguramente han visto ese aspecto porque es un tema inédito en bolivia donde hemos salido a flote estábamos a punto de colgar los cachos como se dice comúnmente en llegar las llaves a los a los acreedores repártanse bolivia a ese nivel estábamos tan complicado estábamos que el presidente de la república que en ese momento era que se llama Víctor Paz Estensor hay un llamamiento a la a la conciencia del pueblo boliviano les dice señores damas y caballeros necesitamos el apoyo de ustedes porque la patria se nos muere que tu presidente te diga eso es pues trágico es como decirte oye nos han declarado la guerra necesitamos que vengan con nosotros a luchar juntos y así tuvimos que salir juntos de todo este tema bajo una política yo creo una política muy interesante que después lógicamente la han tergiversado pero de inicio salió muy bien que era libre oferta y demanda pero para poder solucionar el tema de la desdolarización y el tema de las de evaluación de las hiperinflación tuvo que ser de evaluaciones sucesivas muy fuertes muy altas dineros que en ese momento valían 5 6 millones pero había billetes de 1 2 5 millones de bolivianos de pesos bolivianos se quitaron 6 ceros entonces se volvió 5 millones de bolivianos 2 millones de bolivianos se volvió 2 bolivianos 5 millones de pesos bolivianos se volvió 5 bolivianos entonces en ese momento algunos de sus abuelitos deben decir cuánto cuesta eso en igual de 50 centavos dicen 50 mil o 500 mil dicen entonces porque en ese momento se acostumbraba en ese sentido y comprarte pan carne etcétera pues tenías que llevar una casetilla de dinero para solucionar ese tema causal de eso se crearon los famosos cheques cheques de gerencia que eran billetes ya preestablecidos con un monto específico como se dice de 1, 2, 5 y 10 millones de pesos bolivianos todo eso ha derivado en una hiperinflación pues increíble y veíamos cómo poder solucionar este tema y emitir dinero en ese momento si emitió dinero el banco central pero lo emitió sin medida ni clemencia emitió tanto dinero que creó una hiperinflación pues exorbitante entonces todo eso ha conllevado a que la tormenta perfecta se convierta pues prácticamente en un tornado en un tsunami no sé cómo quieran verlo entonces realmente ha sido complejo este tema con todo esto el gobierno dijo oye muchas cosas tengo que regular después de todo esto después del precio de la gallina el precio del gas el precio de no sé qué entonces era muy proclive al intervencionismo ¿no? y por ende estaba totalmente anegado la posibilidad de crear la bolsa de valores ¿por qué? porque no le interesaba ¿no? tenía mejores cosas que atender en otras palabras y eso realmente le complicó a a las empresas porque no pudieron entrar al mercado de valores no pudieron ser parte de esa mentalidad abierta y clara que estaba generando el gobierno pero que estaba generando las empresas para que el gobierno entienda la necesidad de este mercado y podían salir adelante lamentablemente como no pasó todo eso se complicó el triple ¿no? y no salió ¿no? la bolsa realmente se complicó las operaciones en bolsa se postergaron como un momento muy trágico económicamente para el país pero más dramático para la bolsa boliviana de valores ¿no? todo esto con llevar a decir vale la pena hacer la bolsa en Bolivia ¿no? porque tantos problemas que se iban generando y era pues realmente complejo dar una respuesta a ese en ese momento a esa situación ¿no? entonces ¿qué hacer en ese sentido ¿no? además que es un político un momento político muy complicado ¿no? estaba en su momento el calle Pazamor o Hernán Silasuaz o Víctor Pastensor ¿no? todos tenían nombre de apote animales ¿no? el gallo el conejo el mono entonces estaban realmente gobernados por por un zoológico ¿no? y no teníamos una dirección a futuro en la cual podíamos decir oye nosotros Bolivia quiere que en dos, tres años solucione de esta forma el país se dieron medidas importantes es cierto ¿no? se aclaró que se van a ir generando soluciones alternativas pero no con una visión de futuro sino con una forma digamos así de una medida de shock de emergencia ¿no? entonces ese es el tema más importante vamos a ver unos compañeros que nos ayuden César Blanco ¿está? Buenas noches Lirko ¿se me oye? Sí adelante el primer bullet por favor ok inicio de operaciones la Comisión Nacional de Valores mediante resolución del directorio número 02 002 barro 89 del 17 de octubre de 1989 autorizó a la Bolsa Boliviana de Valores Sociedad Anónima BBV el inicio de sus actividades bursátiles a partir del 20 de octubre de 1989 en dicha resolución se establece que nuestra institución dio cumplimiento a normas legales establecidas en el Código de Comercio Ley Orgánica de la Comisión Nacional de Valores y su reglamento ajustándose a toda la normativa aprobada por el citado organismo gracias el año 87 cuando más o menos las cosas iban mejorando el país se modificó la estrategia económica del país se asentó la economía mejoró la situación financiera mejoró la situación social no tanto la económica porque estábamos también en un de recesión por todas las situaciones drásticas que se habían tenido entonces ya se pudo el gobierno ocuparse de otras cosas estaba el gobierno en los 89 si no estoy mal de Jaime Paz Zamora ya el cual decidió dar apoyo a otras actividades inherentes a la economía que podrían colaborar y mejorar la situación financiera del país del país entonces en ese sentido las empresas han establecido lineamientos importantes para poder encarar el tema de soluciones financieras para las entidades muchas empresas en esa época de transición económica muy complicada pues se vieron notablemente afectadas no solo con con la banca con los créditos sino también con temas de obligaciones sociales obligaciones fiscales entonces empezaron a darle mucha fuerza en ese sentido y como dice ahí la comisión de los embaladores dio por aceptado todas las posiciones que tenía la bolsa de los embaladores y el 17 de octubre del 89 nace a la vida real después de 10 tortuosos años como ustedes han podido apreciar desde su fundación de la bolsa a poder realizar transacciones comerciales en títulos valores apoyados reglamentados bajo un marco normativo del código de comercio como les digo de esa época la ley de orgánica de la comisión de valores y un reglamento de esta ley orgánica que especificaba ya en grande y en detalle las formas características de todo este tema de la comisión nacional de valores y la forma de manejo finalmente el 20 de octubre de 1989 finalmente dio luz verde a este punto y se empezó a realizar la promoción de la bolsa ya tenemos una bolsa pero ahora qué hacemos qué vamos a vender ya tenemos un mercado de valores qué vendemos ya nos van a autorizar el mercado pero no sabíamos en ese momento qué vender vamos a chequeando paso a paso estos temas cómo van engranando de a poco hay de algo licenciado aquí estoy señorita se ayuda con el segundo párrafo está bien el 20 de octubre de 1989 marca el comienzo del funcionamiento de la bolsa y termina el periodo de promoción y organización que fue largo y difícil sin embargo fue el 16 de noviembre que se realizó la primera transacción en rueda consistente en operaciones de compra venta de certificados de depósito negociables del banco central de bolivia sedes los agentes de bolsa que participaron aquella vez fueron hacer hacer fin banco santa cruz y citibank todos los títulos fueron vendidos por el banco central de bolivia que en aquel entonces operaba directamente en rueda exento de contratar intermediarios gracias en octubre del 89 como se nace la bolsa como dice en ese momento promocionarlo salir a la luz llegar al mercado era un tema un poquito complicado la gente no conocía la gente no sabía qué funcionalidades tiene entonces era un poco recesiva en ese aspecto y con el pasar del tiempo se ha ido creando una cultura financiera nueva porque si teníamos la cultura pero de los bancos y adicionalmente veíamos una época un poquito compleja económicas dura en hiperinflación quedar estáticos en el tema de los ingresos no saber qué hacer para adelante era un tema realmente complicado entonces es importante ustedes que lo puedan considerar en ese aspecto para poder elevar alguna figura importante en ese sentido por otro lado es importante también aclararles que estas operaciones que se querían promocionar inicialmente en la bolsa eran títulos valores de corto plazo es decir pagares bursátiles ya fue un momento de evaluación y análisis sin embargo en ese momento se dieron cuenta que no era tan fácil que la gente pueda comprar los valores y tampoco que puedan emitir porque tenían ciertas dificultades desde la calificación de riesgo hasta la emisión de estos pagares entonces se decidió ver unas operaciones de menor riesgo pero que se hagan de forma cotidiana entonces ahí entra el banco central y empieza a transar las famosas sedes que son certificadas de depósito que era utilizaba el gobierno para la contracción de la liquidez del mercado estos a su vez ponen en tela de juicio el nivel de transaccionabilidad que van a generar entonces dice la bolsa boliviana le interesará títulos de baja rentabilidad pero de alto nivel de de bajo riesgo y de bajo nivel de rentabilidad pero de alto nivel de liquidez entonces dice lo único que les ocurre es las entidades financieras ya van a hacer fin en ese momento era asociación de servicios financieros y deciden invitar a todas las entidades financieras para que puedan adquirir estos recursos los únicos que se presentan son el banco Santa Cruz que en ese momento una porción del banco Santa Cruz era de origen español el banco Santander central hispano era parte accionista del banco Santa Cruz y el Citibank que ustedes conocen es un banco de primera clase a nivel internacional estas dos entidades han generado recursos suficientes para poder encarar la necesidad de ir hacia adelante con estos temas ¿por qué? porque estos bancos tenían subsidiarias en otros países que ya estaban acostumbrados a este nivel de transaccionalidad y al ser certificados de depósitos del banco central pues tenía un alto grado de comercialidad porque el riesgo país era el riesgo soberano entonces ese era el riesgo más grande que tenía salvo que el país se declara en quiebra como lo ha hecho Grecia en el año 2009 que era un tema bastante complicado que ni siquiera en guerra se han declarado muchos países a pesar de muchas dificultades que han pasado como por ejemplo Japón puede haber declarado en quiebra en 1945 y no fue así salieron adelante en ese sentido el banco central se salía de la normativa y decía yo soy el banco central no puedo entrar a ruedos no tengo necesidad de estar en el mercado de valores inscrito en el mercado de valores no tengo necesidad de calificación de riesgo etcétera entonces directamente a este tema y se quedó exento de contratar a otros intermediarios para que se comience a transar en este sentido y se fue generando estos aspectos toda esta transaccionabilidad que les comento la ha generado la ha iniciado en su momento Javier Aneiva por parte del banco central que hoy día es el creo el gerente general si no estoy mal Javier Aneiva normalidad guerra de Galdo es de hacer fin Marianela Ceballos Banco Santa Cruz y Lucas Lozada del Citibank todos muy entendidos en materia financiera muy correlacionados de acuerdo a sus entidades con este aspecto para que se pueda solucionar y salir hacia adelante en este sentido ok entonces esa es la lógica en este aspecto dicho eso fue la primera transacción y a partir de ahí de noviembre del 2089 se iniciaron realizando transacciones de diferentes características para poder encarar importantes beneficios para el sector financiero muchas de estas entidades se han creado se han conformado bajo la lógica del funcionamiento de nuevas alternativas y herramientas de financiamiento entonces ha ido desarrollando la bolsa ha ido desarrollándose el mercado de valores ha ido desarrollándose también el ente controlador que por ejemplo la Comisión Nacional de Valores ya no existe lo hace la Superintendencia de Pensiones y Valores Seguros en su momento y hoy día lo hace la ASFI entonces siempre hay un órgano regulador en ese sentido que permite dar curso a todo este aspecto en particular ok ya no sé si tiene alguna pregunta alguna consulta con eso daríamos por concluir esta parte Guara buenas noches quería entender un poco más cuando hablamos de transacciones o operaciones de rueda es a intercambio de valores o no sé si estoy bien no sé si podría aclararme ese punto por favor es que ese concepto me adelantó un poquito el siguiente tema vamos a ver cómo se opera el mercado de valores pero para que no se quede con la duda hacer operaciones de ruedos hacer operaciones en un día y una en un día y en una en un espacio determinado ¿no? entonces ese 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 se llama el ruedo donde se va a hacer todas las transaccionabilidades también puede ser fuera de ruedo que serán extra bursátiles ¿no? entonces vamos a ir viendo en ese sentido ¿alguien algo más? muchas gracias creo que no no tenemos más ¿no? preguntas ok vamos a ver un pequeño video antes de que pasemos a la parte transaccional de todo este tema y es importante que lo vean muy atentamente porque vamos a hacer igual que el anterior video algunas preguntas en ese sentido y quiero por favor que lo hagan en grupo entonces vamos a reunir nuevamente en grupo en sesiones de grupo que se va a generar a través de la plataforma de la plataforma del Webex y para que lo puedan desarrollar rápidamente ok por favor me van a confirmar si se ve y se escucha ¿estamos bien? si licenciado ¿se escucha? si licenciado si licenciado por ahorita claro que sí la mejor suite del pueblo ¿es que? ¿agua caliente? sí el agua es el tiempo y como está haciendo calorcito no va a querer salirse de la regadera ¿y lo puedo ver? son 100 ¿solo por verla? bueno si quiere si no se lo regreso ¿cómo se llama? tiny black se va a quedar lista elías acompaña al señor a ver la suite ¿cuál suite? es la presidencia bienvenido mi gringo Juan Juan ¿y ahora qué quieres? nada vengo a pagarte lo que te debo me vas a pagar todos los desayunos comidas y cenas de los últimos meses órbale 100 dólares ya acostumbres a ver rezos estamos a mano fulgor a ver si ahora si nos asociamos ¿no? si te oyera tu distinto hermano pero ya se murió si se te ofrece algo me avisas otra vez y y Más divina que nunca ¿Qué le vamos a fiar? ¿A Guayun? No Vengo a pagarle Incluyendo lo que le debo del cochino de la fiesta de mi papá No me digas que me vas a pagar ¿Y todo lo que platicamos? Ya le dije a Odilon No estoy en oferta No soy carne, va a ser un negocio Te encargo un kilo de bistec Que no me digas que me llaman No 없다 ¿Qué le bated? ¿Y qué? ¿Vienes a pedir más carnefiada? Te tengo una noticia, gordo Ya no tienes crédito Yo también tengo gastos No, patrón Le vengo a pagar ¿A quién se la diste, pinche gordo? ¿Qué pasó? No, el negocio va bien Ya no fío Ya no fío Ya no fío Bueno, lárgate que quiero terminar de ver esta obra de arte Ya no fío Ya no fío Lo interrumpo a don Aníbal ¿Qué pendejo eres, Nepo? Estoy fumando a mi puro Y cuando estoy fumando Es el momento más sagrado Y lo sabes muy bien ¿Qué quieres? Vengo a pagarle lo que le debo ¿Y esa es tu urgencia? ¿Qué más, Nepo? Pues, ¿qué más, señor? Está bueno, pues ¿Qué pasó, mi rey? No me lo esperaba hoy No me diga que se le ofreció algo Súbese Así, Neil ¿Qué pasó? Con Aníbal Espérame tantito, Pati Está bueno, pero no te tardes Me quedamos a Manuel Y cayendo a la del cuarto de ahorita Y luego te caso a ti Opínate Está bien, gringo Un trato es un trato Que le vaya bien Gringo Interesante, ¿no? Ok A ver Vamos a crear grupos De cuatro personas Ya Vamos a generar Las preguntas Ya Y vamos a Establecer Un tiempo Para que me puedan enviar Hoy Las respuestas Ya Tenemos 15 minutos Hasta el final de la clase Me pueden Remitir A mi correo electrónico Las respuestas Si yo les sugiero Vayan Haciendo En un Word O en el mismo correo Las respuestas Y los grupos asignados Bueno, la primera pregunta Para todos Es ¿Qué Características Económicas Pues Se apreciaron En el video? ¿No? Primera pregunta ¿Qué características Económicas Se apreciaron En el video? Segunda ¿Qué Necesidades Financieras Se pudo Apreciar En el video? ¿No? Necesidades Y soluciones Perdón Necesidades Y soluciones Financieras Se aprecian En el video Y por último La tercera Explique Por qué Es importante La circulación Del dinero Porque es importante La circulación Del dinero Ok La tienen Todos jóvenes Perfecto Entonces Creamos los grupos Por favor Entran los grupos Y ya están Los grupos Creados Y ya están Y ya están Los grupos Y ya están Los grupos Gracias por ver el video